Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este programa de seis semanas. Este programa es el programa de Faster Way to Fat Loss. Es el programa en línea que tanto llevaban esperando para inscribirse. Me da muchísimo gusto que llegó tu turno de estar en el programa. Y como ya sabes, tú ya tienes la fecha de inicio de tu programa. Si tienes duda, aquí arriba, el primer mensaje que está en el mail de bienvenida es la fecha de tu programa. Este video es un pequeño video introductorio para explicarte algunas cosas que necesito que sepas antes de iniciar. Lo primero que quiero que hagas es que veas todo el contenido de este mail de bienvenida. En este mail de bienvenida vas a encontrar muchas herramientas que te van a servir a lo largo del programa. Algo bien, bien importante que quiero que me entiendas y que sepas es que leer la información es clave para el éxito en tu programa. En este mail de bienvenida vas a encontrar muchas cosas que te las iré mencionando poquito a poquito. Lo primero que vas a encontrar es un mensaje que dice que necesito que me mandes un mensaje por WhatsApp. Esto lo hago porque yo necesito registrarte en mis contactos y saber que ya estás en el grupo. Yo lo sé por medio del mail, pero a partir de que empieza el grupo nos vamos a estar comunicando a través de un grupo de WhatsApp. Entonces, lo segundo que quiero que hagas es que le des clic al botón que dice unirme al grupo del WhatsApp. Hay un link y también hay QR. Por si el link tienes algún tema, puedas usar el QR. Cualquiera de las dos maneras funciona perfecto, pero te pido por favor que le pongas pausa a este video y te unas ahorita al grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp va a permanecer totalmente cerrado hasta una noche antes que empiece el programa en donde yo mandaré el primer mensaje. Pero les pido que lo hagan desde ahorita porque después se les olvida y no quiero que nadie se quede fuera ya que será la manera en la que yo me comunicaré con ustedes una vez que empiece el programa. Después vas a encontrar varios documentos. El primer documento que encuentras es la guía práctica. Esta guía es una guía para ti. Es tu guía durante todo el programa. Ahora, léela con detenimiento, imprímela, vuélvela a leer, porque muchas veces las dudas más comunes se resuelven leyendo esta guía. Esta guía es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver en el programa. Después vas a encontrar un documento bien, bien importante que se llama Preguntas Frecuentes. Este documento lo hago con la finalidad de que desde ahorita pueda yo resolver alguna de las dudas que seguramente te van a pasar por la cabeza antes de iniciar. Es un resumen de las dudas más comunes que siempre me hacen en el programa. Cuando tú lo lees, te van a quedar cosas mucho más claras. Por favor, léelo. Léelo con detenimiento. Es para ti. El tercer documento que vas a encontrar es un documento que dice Productos que recomiendo. Este documento también lo hago porque muchas veces en el programa me preguntan ¿Y saqué aceite sí? ¿Y saqué aceite no? Leyendo la guía práctica, leyendo el documento de Preguntas Frecuentes y leyendo el documento de Productos que te recomiendo, te va a quedar muy claro que sí y que no. Aquí en este programa nos vamos a enfocar en comida real, en comida de calidad, en comida que te nutra. No quiero que te compliques mucho la existencia, sino todo lo contrario. ¿Qué es comida real? Es todo lo que encuentras que viene de la naturaleza. El programa se enfoca en macros. Los macros son tres macronutrientes. Proteína, carbohidrato y grasa. Este programa, a partir del miércoles de semana uno, se enfoca en el conteo de macros. Lunes y martes no vamos a contar macros, nos vamos a enfocar en alimentación antiinflamatoria, en que hagas tu ejercicio y que empieces a hacer ayuno interminente de manera correcta. Antes de empezar, te puede surgir la duda de que si me quiero adelantar un poquito antes de que inicie mi programa, ¿qué puedo comer? Puedes comer todo lo que tú quieras dentro de lo que está permitido. En tu guía práctica, yo te explico a detalle que vamos a eliminar lácteo, gluten, azúcar y aceites inflamatorios. Si tienes duda, lee tu guía. Ahí está explicado a detalle. Estos días antes de empezar, tú puedes empezar a eliminar estos alimentos inflamatorios y ya puedes hacer también las clases de ejercicio desde el día que te inscribes. Aquí paso al segundo tema que quiero que veas en tu mail de bienvenida, que es cómo configurar tu aplicación de Faster Way. Una vez que tú te inscribes al programa, te llega un mail de parte de Faster Way, aparte del mío, y te va a salir un link para descargar la aplicación. Tú descargas la aplicación de Faster Way, que hoy en día no es una versión toda en español. Muchas cosas están en español, otras en inglés. Por eso yo te mando un video de cómo quiero que configures tu aplicación. Te pido, porfa, que lo veas en otro dispositivo mientras tienes tu celular en la mano para que la puedas ir configurando. Al configurar tu aplicación, la aplicación sacará tus macros exactos para ti. Si ahorita no lo entiendes, no pasa nada. Yo te lo voy a explicar, pero sí necesito que la vayas configurando siguiendo paso a paso lo que yo te explico en el video de cómo configurar tu app. En ese mismo video, te explico cómo poner tu temporizador de ayuno y te explico en dónde encontrar las clases de ejercicio que ya puedes ir haciendo. Si tú quieres, puedes empezar a practicar también ayuno. Si nunca has ayunado, simplemente dale un descanso digestivo a tu cuerpo de 12 horas. Un ayuno nocturno. ¿Qué homo vas a ayunar? ¿Qué es el ayuno? Te lo explico en la guía práctica. También ahí vienen los diferentes protocolos de ayuno para que tú veas con cuántas horas de ayuno vas a iniciar. En la guía práctica viene muchísima información que te va a ser muy útil. Y no te preocupes, todos estos conceptos, ayunos, macros, ejercicio, yo te los voy a explicar una vez que inicie el programa, pero puedes ir empezando con ciertas cosas. También, en el documento de preguntas frecuentes y en el documento de la guía práctica, te digo qué necesitas para hacer ejercicio. ¿Sale? Otro documento importantísimo que viene en tu mail de bienvenida es un cuestionario que dice cuestionario de nuevos clientes. Necesito que lo llenes y que no olvides al acabarlo picar el botón morado que dice enviar. En cuanto tú le picas enviar, yo lo recibo. Y esa es la manera que yo tengo de conocerte un poquito mejor. De saber por qué estás aquí, qué es lo que buscas y sobre todo y muy importante que yo pueda saber si necesito hacerte algún ajuste extra a tus macros por algún tema en específico que tú tengas. Si tú tienes resistencia a la insulina, prediabetes, vienes de mucho tiempo de hacer una dieta keto, tienes síndrome de ovario poliquístico, etcétera, yo lo voy a saber leyendo tu cuestionario y te contactaré vía correo electrónico para hacerte el ajuste que necesito que hagas en tus macros. Si no te contacto es porque todo lo que tienes que hacer está en tu video de cómo configurar la aplicación. Le repito, la aplicación va a configurar sus macros una vez que ustedes metan sus datos. Si yo necesito que hagas algún ajuste extra, yo te voy a contactar y te voy a decir qué necesito que hagas. ¿Sale? También quiero que les quede muy claro cómo será la comunicación entre ustedes y conmigo durante el programa. Esto lo pueden ver en el documento que dice Preguntas Frecuentes cómo será la comunicación. Ahí les establezco súper claro cómo nos vamos a comunicar y la comunicación entre ustedes y entre mí empieza una vez que inicia el programa. Antes no vas a saber de mí, es normal, tu programa no ha empezado, pero ya tienes muchísima información que necesito que leas y que veas. Tómate el tiempo de leer y de ver todo lo que está en tu mail de bienvenida. En tu mail de bienvenida también vas a encontrar un recetario y unos menús. Yo cada semana en el programa les voy a mandar menús diferentes semanales. Este programa no es necesario que sigas los menús tal cual. Los menús yo los pongo simplemente como una herramienta para que tengas muchas ideas, para que veas lo variado que puedes comer. Si no te gusta el pollo, no te gusta la carne, no te gusta el huevo, eres alérgico a los mariscos, no te preocupes. Lo increíble de este programa es que lo haces tuyo. Dentro del número enorme de fuentes de proteína tú vas a elegir cómo llegar a tu requerimiento de proteína, al igual que con los carbohidratos y al igual que la grasa. Los menús son simplemente una herramienta. Antes de iniciar el programa puedes hacer los menús. Los menús no están ajustados exactamente a ti, pero son menús muy balanceados en los tres macros que no tienen gluten, no tienen lácteo, no tienen aceites vegetales, no tienen azúcar. Puedes empezar por ahí que será una grandísima herramienta que lo uses antes de iniciar el programa. Los primeros dos días, como ya les dije, nos vamos a enfocar en ayuno, en ejercicio, en eliminar alimentos inflamatorios y ya el miércoles de semana uno yo les mandaré una clase grabada en donde van a tener toda la información, pero vamos poquito a poquito. También van a encontrar en este mail de bienvenida un documento que dice calendario de Zooms para que ustedes tengan súper claro cuándo tendremos Zoom, cuándo recibirán las clases grabadas y que tengan toda la estructura del programa muy definida y no haya dudas de cómo funciona. Algo que me preguntan mucho al iniciar el programa es ¿tengo que seguir los menús? ¿qué hago si no me gusta algo? Les repito, no tienen que seguir los menús, son simplemente herramientas e ideas que yo les doy para que vean todo lo que pueden comer en el programa. Cada quien va a elegir su fuente de proteína, de carbohidrato y de grasa. ¿Dónde está la proteína? Puede ser proteína animal como el pollo, el pescado, la carne, el huevo, los mariscos o proteína vegetal que pueden venir de muchas leguminosas, por ejemplo, también el tofu. Los carbohidratos, vamos a eliminar carbohidratos refinados, nos vamos a enfocar en carbohidratos complejos de buena calidad. En su guía práctica tienen ya una tabla de equivalencias de carbohidratos, de proteína y de grasa para que vayan viendo todo lo que es proteína, todo lo que es carbohidrato y todo lo que es grasa. En el documento de productos que recomiendo pongo una lista enorme también de carbohidratos, de proteínas y de grasas. ¿Dónde están los carbohidratos? Los carbohidratos están en todas las verduras. En el programa vas a poder comer todas las verduras que tú quieras permitidas. La fruta, la fruta es súper permitida en el programa pero te voy a enseñar a comerla en el orden adecuado ya que del programa yo también busco que tus niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Yo te lo voy a explicar todo una vez que iniciemos pero para que sepas que la fruta está permitida. Otra fuente de carbohidratos son los granos vamos a consumir todos los granos que no tengan gluten. El gluten es la proteína del trigo entonces cuando tú veas que algo tiene trigo quiere decir que tiene gluten y lo vamos a eliminar pero hay muchísimos granos que no tienen gluten como la quinoa como el amaranto como la avena como el arroz el arroz integral eso los vamos a incluir las leguminosas son una fuente de carbohidrato maravillosa las lentejas las habas los garbanzos los frijoles bienvenidos las grasas vamos a enfocarnos en grasas buenas grasas de buena calidad y vamos a quitar todas esas grasas inflamatorias ¿a qué me refiero con grasas buenas? son estas grasas que encontramos en el aceite de olivo el aceite de aguacate aceite de coco aceitunas nueces almendras pistaches el aguacate por sí solo el salmón por ejemplo es una proteína alta en grasa en fin también en su guía práctica en el documento de productos que les recomiendo vienen muchísimas opciones de grasa y lo que yo quiero que hagas ahorita es simplemente ver toda la información que tienes en este mail de bienvenida te quería dar la bienvenida te quería agradecer la confianza vamos a lograr muchísimo nos vemos el día que inicia tu programa y un día antes mandaré el primer mensaje al grupo de whatsapp muchísimas gracias por estar aquí estoy muy emocionada de empezar este programa contigo nos vemos muy pronto